¡Para la play! ¡Otra vez no! Ser repartidor de globo no es tan fácil como parece. ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Dónde está la calle? No sé si la voy a encontrar, ¿eh? ¿Pero qué es eso? ¡Hostia, tú! ¡Los de Just Eat! ¡Yo me largo! ¡Eh, tú! ¡Vuelve aquí! ¡No te vas! ¡No, no, no! ¡No me sigáis! ¡Vuelve! ¡Hostia, tú! ¡Sólo queremos ver tu licencia! ¿Qué licencia? Digo 8 cuartos. ¡Licencia! ¡Oh! ¡Toma, licencia! ¡Y yo sigo corriendo! ¡Licencia! ¡Licencia! ¡Ah! ¡Otra vez no! Veinte minutos antes. Y recuerda, pilla la licencia, tío. Claro. La única licencia que necesito es un bebé prematuro. ¡A la play!